Hola a todos, yo soy OpticHacks, aquí les traigo una partida de todos contra todos en el mapa vacant en Call of Duty 4 usando las AK y estoy hablando de la 47 y la 74 porque recogí la 47, pero bueno, he regresado de Inglaterra, Manchester para ser exacto, y acabamos de llegar de EGL8 que significa European Gaming League un torneo que ponen ahí en Inglaterra, medio desorganizado, medio, bueno, el evento estuvo chido, estuvo muy bien, pero la organización de eso estuvo medio acá, ok, mi equipo quedó en segundo lugar, desafortunadamente ellos se sienten muy mal, yo pues a mí el segundo lugar no es tan malo, pero ellos se sintieron que fueron injustamente congelados. Así se dice aquí, Iced Out, porque para que ellos jugaran el campeonato, les tomó dos horas, ok, para jugar antes, antes de ponerse a jugar el campeonato, cuando el equipo contra el que ellos jugaron, este jugó por tres horas seguidas llegando al campeonato. Optic no jugó por dos horas seguidas hasta el campeonato. Si estás bien calientito, estás bien caliente, tu equipo tiene un ritmo bueno porque acaban de ganar tres equipos yendo ahí, pues estás calientito, estás listo, y si no has jugado en dos horas, pues no vas a estar tan preparado. Desafortunadamente, pues mi equipo no tuvo esas dos horas de práctica y pues les afectó mucho. Otra cosa, obviamente nosotros venimos de aquí de América, nuestro horario de dormir estaba pero bien cagado y nos hicieron jugar hasta las... Creo que empezó como a las once y media de la noche y se acabó como hasta a la una y media de la madrugada, que quiere decir que a las doce y media de la noche estaban jugando las partidas más intensas que han jugado en todo el torneo. Y bueno, así es el pedo, así es la cosa desafortunadamente, pero bueno, sobre todo, a mí me encantó el viaje a Europa, es increíblemente bonito. Hubiera querido yo ir más a Valencia, a DreamHack en vez de a EGL8, pero desafortunadamente el presupuesto que tenemos para viajes no lo permitió. Pero bueno, para la próxima, ¿verdad? Ojalá el año que viene tengamos este presupuesto mejor para poder ir a Valencia o a DreamHack o tan siquiera a visitar España. España es uno de los que quiero visitar porque obviamente ahí tengo a mi amigo Willy Rex, lo conozco a él y sería bueno ir a su país, ¿verdad? Pero también me gustaría ir a Alemania, pero bueno, vamos a ver cómo está. Pero aquí tenemos esta partida ya, como ustedes bien están viendo, como que me está regresando el tiro. Y obviamente no me voy a regresar a como estaba anteriormente porque ni lo jugué a este por más de dos horas. Pero bueno, ya se acabó la temporada de Competitive de Modern Warfare 3. Vamos a ver qué va a traer este Black Ops 2. Una de las cosas que estoy súper, súper, súper excitado o súper contento. Y la neta es que no puedo esperar que me va a dar la oportunidad de jugar partidas de liga con mis carnales El Alcapón, a lo mejor una con Willy Rex, con mi carnal Lalo Charo, con el Tum Tum. Y bueno, es cosas más entretenientes que les vamos a traer a ustedes para que se diviertan. Y a lo mejor agarramos a alguien de la audiencia, ¿verdad? Para que se venga a jugar con nosotros porque esto de la liga va a estar pero súper bueno. Va a ser como Game Battles, pero cada rato. Imagínate, jugar partidas tan serias seguidamente como juegas partidas regulares va a estar súper divertido. Para mí, pues, ¿verdad? Porque yo voy a tener muchos proyectos. Esto me da ideas, pero increíbles. Voy a tener este súper serie, ¿verdad? Vamos a tener una serie con Optic Nature, donde vamos a jugar partidas donde nada más usamos el Sniper Rifle. Ahí está un show que se llama Sniper's Going Ham. Y vamos a usar estas partidas para enseñarle a la gente que en realidad, si eres Sniper y te sabes movilizar y navegar el mapa correctamente, hacer las decisiones que tienes que hacer en ciertas situaciones y movimientos, pues, todo es posible. Y también una cosa más importante es que le vamos a tratar de enseñar a la gente que Quick Scoping, que tan chingón que es y tan chida se ve, no es la forma única de ser un buen Sniper, ¿verdad? Y eso es algo que yo siempre he dicho. Pero bueno, esta partida ya se va a acabar. Como siempre, les agradezco mucho todo el apoyo. Perdónen que no les pude subir este video desde Inglaterra, pero la verdad, el plan de móvil que tenía allá no permitió que fuera literalmente. Ni podía mandar tweets. Así de gacho estuvo la cosa. Me sentía perdido no poder mandar un tweet. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la cosa. Y pues, desafortunadamente, como les digo, no pude hacer videos. Llegamos al segundo lugar. Pues no, fue un viaje tan chingón, pero me divertí mucho. Pero bueno, aquí terminamos en 25 y 4, no tan mal. Al lado izquierdo, como siempre, van a ver el último episodio que he subido. Al lado derecho van a ver un video al azar. Como siempre, hasta la próxima. Este ha sido The Hacks. Me voy. Peace. 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 Gracias.